Integral facilita x más 1 partido x cubo menos 5x cuadrado más 8x menos 4 diferencial de x está facilita, aquí lo único que hace es Ruffini para empezar con los divisores de este probamos con el 1 1 menos 4 menos 4, 4 y ahora el truquillo es que cuando tengas esto no vayas a seguir por Ruffini sino que haces esto que es, ni siquiera se podría reconocer producto notable, pero bueno, es la ecuación de segundo grado sería x menos 2 al cuadrado o sea que esto realmente es x más 1 partido x menos 1 por x menos 2 al cuadrado ¿vale? entonces aquí tenemos esto lo tenemos que convertir en algo así a partido x menos 1 más b partido x menos 2 más c partido x menos 2 al cuadrado o sea un dominio en un múltiplo x más 1 tiene que ser a por x menos 2 al cuadrado más b por x menos 1 por x menos 2 más c por x menos 1 ¿vale? muy bien una vez que tengo eso sustituyo x por 1 por 2 y aquí estamos cogemos el 0 también cuando me falta un número cogemos otro de aquí x vale 1 1 más 1 es 2 1 menos 1 a esto sería 0 y eso es 0 a vale 2 x vale 2 3 igual a 0 esto sería 0 también y 2 menos 1 c sería 3 y x vale 0 queda 1 igual a 4 a que a vale 2 más esto sería menos 2 por menos 1 2 por b que no sé lo que vale que es lo que voy a sacar más menos c sería menos 3 y de aquí saco la b esto sería 8 menos 7 menos 4 sería menos 2 ¿no? espérate menos 2 entonces me quedaría la integral de 2 partido x menos 1 más b que es menos 2 partido x menos 2 más c que es 3 partido x menos 2 al cuadrado esto sería 2 por logaritmo neperiano de x menos 1 menos 2 por logaritmo neperiano de x menos 2 y ahora esta ojo cuidado la integral de 1 partido x menos 2 al cuadrado que es el así como si fuera x menos 2 elevado a menos 2 y ahora sumo uno arriba y uno abajo y me queda x menos 2 elevado a menos 1 partido menos 1 es decir menos 1 partido x menos 2 ¡Hala! ahí está x menos 2 Gracias.